7 consejos para ganar masa muscular después de los 50 años Hola amigos, ¿tienes más de 50 años y notas que estás perdiendo masa muscular? Pues te preguntas si es posible recuperarla, ¿cómo puedes recuperar la fuerza que tenías antes incluso si estás intentando perder peso? ¿Te has dado cuenta de que también pierdes masa muscular junto con la grasa? ¿Y cómo puedes perder más grasa y ganar masa magra? Pues en este video te explicaré cómo puedes recuperar o incluso construir músculo sin importar tu edad ya sea que tengas 30, 40, 50 o incluso más de 70 años estos beneficios significativos te ayudarán en tu salud al final de este video realizaremos una prueba para medir la fuerza de tus músculos y saber tus necesidades, así que quédate hasta el final Empecemos hablando de la importancia de la fuerza muscular y es que la fuerza muscular es crucial para un envejecimiento saludable Las personas que son débiles y frágiles tienen más limitaciones físicas, viven peor tienen un mayor riesgo de caídas, fracturas y de estar hospitalizados lo que puede aumentar la mortalidad en los adultos mayores Algunos estudios amigos han demostrado que hasta un 5% de las muertes en personas mayores podrían evitarse si se toman medidas para prevenir la fragilidad Investigaciones han demostrado que las personas que viven hasta los 100 años tienen algo en común y este es el punto, tienen una buena fuerza muscular y es que un indicador simple de la fuerza muscular es la prueba de agarre de mano y muñeca que se realiza con un dinamómetro portátil Los resultados de esta prueba pueden predecir futuras limitaciones físicas Interesante este dato, pero otras pruebas como la prueba de levantarse y sentarse o el test de flamingo que mide la capacidad de mantenerse de pie sobre una pierna durante 10 segundos también pueden predecir el riesgo de mortalidad Todos estos test amigos tienen un punto en común y es la fuerza muscular Cuanta más fuerza tengas en tus músculos, generalmente vivirás más tiempo Ahora, ¿qué es la sarcopenia y cómo afecta a los adultos mayores? Pues a medida que envejecemos amigos, experimentamos cambios y uno de ellos es la pérdida de masa muscular y fuerza, conocida como sarcopenia La sarcopenia no solo afecta a los adultos mayores sino también a personas que llevan un estilo de vida sedentario o sufren de enfermedades crónicas como la diabetes, la EPOC o la insuficiencia cardíaca La sarcopenia comienza entre los 30 y 40 años y cada década perdemos entre 3 y 8% de nuestras fibras musculares lo que puede poner en peligro la vida a medida que envejecemos en edad Alrededor del 13% de los adultos mayores de 60 años sufren de sarcopenia y este número puede llegar hasta el 50% imagínate, en las personas mayores de 80 años Y es que la sarcopenia no solo es un problema estético sino que también aumenta el riesgo de caídas y fracturas ya que los músculos brindan protección a los huesos también conduce a una disminución de la movilidad y la capacidad para realizar actividades diarias afectando la calidad de nuestras vidas Por eso te voy a dar 7 consejos para ganar masa muscular después de los 30, 40 y 50 años Punto número 1 y es la importancia de la fuerza muscular Investigaciones, amigos, han demostrado que la fuerza muscular es clave para un envejecimiento saludable y es que la pérdida de músculo conocida como sarcopenia no solo afecta a las personas mayores sino también a aquellos que llevan un estilo de vida sedentario así que ojo con eso o sufren enfermedades crónicas la fuerza muscular se relaciona con una mejor calidad de vida y menor riesgo de caídas y fracturas así que ejercita los músculos Número 2 Pruebas para evaluar la fuerza muscular Algunas pruebas en las cuales puedes evaluar la fuerza muscular son el Grip Test esta es una prueba de agarre y la prueba de levantarse y sentarse y también el famoso Flamingo Test que es una prueba de flamenco Estas pruebas, amigos, pueden producir la longevidad y la salud en general ya que están relacionadas con la fuerza muscular ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, en el test de levantarse y sentarse una persona podría ser capaz si tiene una buena condición física de levantarse y sentarse con solo una pierna sin embargo, si ves que sufres un poco es porque hace falta fortalecer los músculos de las piernas y también el tronco así que a medida que vamos haciendo test nos vamos dando cuenta de cuáles son nuestras necesidades Punto Número 3 Ejercicio físico La actividad física, amigos, es fundamental para revertir la pérdida de músculo es que la combinación de ejercicios aeróbicos y de resistencia es esencial El levantamiento de pesas es especialmente beneficioso para construir músculo pero el ejercicio cardiovascular también es importante para la salud en general Recomendamos realizar al menos 4 o 5 secciones de 30 a 45 minutos en tus ejercicios cardiovasculares y de 10 a 25 minutos de entrenamiento de fuerza por cada semana Punto Número 4 Las hormonas Y aquí, amigos, entra en detalle un factor que debemos controlar y es especialmente las hormonas en los hombres conocidas como la testosterona ¿Por qué? El problema, amigos, es que el bajo nivel de testosterona puede afectar la calidad de vida y contribuir a la pérdida de músculo Por lo tanto, es recomendable evaluar los niveles hormonales y buscar una buena alimentación lo cual nos ayude a controlar y medir las hormonas Punto Número 5 La alimentación Y es que una dieta adecuada es especialmente importante para el desarrollo muscular Por lo tanto, consume suficiente proteína especialmente rica en aminoácidos, leucina es crucial para el crecimiento muscular Además, amigos, el consumo de grasas saludables y alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal y, por lo tanto, beneficiar la masa muscular Punto Número 6 Descanso y hábitos de vida Y es que dormir lo suficiente es vital para la regeneración y el crecimiento muscular Te recomendamos dormir entre 7 a 9 horas cada noche Además, amigos, evita los hábitos daninos como fumar y consumir alcohol En exceso, esto es importante para mantener una buena salud en nuestro cuerpo Y punto Número 7 Los suplementos Y es que los suplementos, amigos, pueden ser útiles para aumentar la masa muscular Y uno de los más efectivos es la creatina Sin embargo, es importante recordar que los suplementos No reemplazan una dieta equilibrada y un programa de ejercicio adecuado En resumen, amigos, la pérdida de masa muscular después de los 30, 40 y 50 años Es un proceso natural, pero se puede combatir con cambios en el estilo de vida La actividad física, una buena dieta y hábitos saludables Serán fundamentales para mantener nuestra fuerza muscular Y mejorar la calidad de nuestras vidas ¿Qué tal amigos? Les ha parecido este video Compártelo con uno de tus amigos Dale like a este video si te gustó Y suscríbete al canal que te da los mejores consejos sanos Hasta pronto Tengo una muy buena noticia Porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días Ejercitar todos los músculos de tu cuerpo Registrar y controlar tu peso y medidas Descarga ¡Gracias!